Gracias compañeros en el estudio principal, muy buen día televidente de HCH Televisión Digital. Siguen en asambleas informativas los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, esto por el reajuste salarial de acuerdo a la inflación. Conmigo el doctor Javier Espinoza. Doctor Javier Espinoza, no hay un acuerdo, no hay un diálogo cercano que pueda mediar esta situación. Sí, todavía no tenemos respuesta de las autoridades respecto a la solicitud hecha por nosotros. Pero ya el Colegio Médico se ha como que involucrado en la problemática, haciendo una solicitud a nivel nacional para que todos los médicos del país, tanto de la Secretaría, de todas las entidades donde trabajan colegas por estatuto, se convoquen y se reúnan para poder tener la información sobre qué problemática está pasando con el irrespeto al contrato del estatuto del médico empleado. Pues nosotros aquí, en el año pasado solicitamos que se presupuestara el reajuste de este año, de enero, y a la fecha pues tenemos la mala noticia que la Dirección Ejecutiva no ha accedido a hacerlo de esa manera, sino que lo quiere hacer a partir de abril de este año. ¿Cuántos meses entonces estarían pidiendo ustedes como este reajuste? Lo que nosotros solicitamos es lo que se ha hecho todos los años, que siempre a partir del primero de enero se ha hecho el reajuste de acuerdo a la inflación. Esperamos que este año sea igual. Ya llevamos como 15 años bajo ese sistema. Queríamos que este año se ejecutara de la misma manera. ¿No hay un acuerdo? ¿No han dialogado ustedes con las autoridades de la Secretaría de Salud de momento? ¿Qué les han mencionado? Bueno, en este momento sabemos de que hay una reunión propuesta para mañana de la Junta Directiva del Seguro Social. Y esperamos que ahí se meta la propuesta donde se autorice y se reajuste, como se ha dado siempre en los años anteriores, a partir del primero de enero del año en curso. ¿Indefinido este momento? Indefinido. Estamos esperando nada más las directrices del Colegio Médico y la Asociación de Médicos del Seguro Social de Tegucidal. ¿Qué áreas estarían en asambleas informativas en el Instituto Entreños de Servicios? Básicamente las únicas áreas que se han detenido es la consulta externa, lo que es la consulta. El resto de áreas, emergencias, cuidados intensivos, áreas críticas, están cubiertas por todos los médicos que están en esas áreas asignados. Bien, muchas gracias al doctor Javier Espinosa por sus declaraciones. Con imágenes de mi compañero Kevin Gierdo Ramos, estudios principales. Buen día. Gracias. Gracias.